Buenas tardes y bienvenidos a su cita médica de todos los días con Canal 21, su programa Salud TV. Este día es viernes 24 de febrero. Vamos a estar hablando tal y como les habíamos anunciado de la infidelidad. ¿Qué les parece? Vemos la siguiente cápsula. Y al regreso les presento a nuestros invitados. La infidelidad en la pareja se da cuando uno o ambos miembros introducen de forma consciente a un tercero, de forma que se rompe un acuerdo afectivo o sexual preestablecido dentro de la relación. Actualmente se pueden definir dos tipos de infidelidad. La emocional, que consiste en el sentimiento o pensamiento sobre alguien más que no es la pareja sin ningún contacto personal o físico, como las relaciones por internet o la pornografía. Y la sexual, en donde la intimidad es compartida con alguien fuera de la relación de la pareja. Existen muchas razones por las que se puede ser infiel. Sin embargo, la principal es la insatisfacción personal. En la pareja, ésta puede estar acompañada de la monotonía, distanciamiento o frialdad entre ambos. Cuando se rompe uno de los pilares que sostienen una relación como la fidelidad, los problemas en la pareja surgen. Es por eso que este día en Salud TV con nuestros especialistas estaremos hablando sobre la infidelidad. Acompáñenos. Salud TV Bueno, no olvide que usted puede comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios, ya sea marcando el teléfono de estudio que lo puede ver en pantalla, el 22 83 21 57, o también a través de redes sociales, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, que nos puede seguir como arroba salud TV GMB, o a través del canal de YouTube. Puede ver usted los programas que no pudo ver en su momento, o sencillamente que desea verlos en reprise. Bueno, para hablar del tema del día de hoy, tenemos a nuestros invitados, ambos muy queridos, muy conocidos por todos. La primera a la que le damos la bienvenida a la licenciada Beatriz Urrutia del Sol, de cariño Dorita, para nosotros, nuestra psicóloga. ¿Cómo estamos Dorita? Bien, bien, gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Realmente hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy frecuente en todo tipo de relaciones de pareja. Excelente. Gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Con muchísimo gusto. También le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Walter Lara Maya. Él es terapeuta emocional. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, gracias. Bienvenido. Bienvenido viendo cómo amarramos ese puerco espín ahora. Sí, veré qué bonito. El doctor me dijo antes de entrar, doctora, vamos a hablar, me dijo Elisa, vamos a hablar de un cuerpo espín con muchas espinas. Cualquiera que toquemos puede crear problemas, dijo. Así que tengamos cuidado cómo las vamos tocando. Pero hablemos un poco del concepto de infidelidad, porque todos lo asociamos generalmente a las relaciones de pareja. Pero la verdad es que por definición y por etimología, la palabra infidelidad solo denota la carencia de un compromiso legal, de un compromiso ya sea legal, moral, amistoso, religioso, amoroso, previamente establecido. Por lo tanto, podemos ser infieles, como decía el doctor, a una amistad. Podemos ser infieles a nuestros principios religiosos, podemos ser infieles o traidores a nuestra patria. En fin, hay tantas cosas. Y por supuesto, dentro de una relación amorosa o conyugal, a nuestra pareja. Hablamos un poco más del término de infidelidad ahorita. Bueno, la infidelidad, acuérdate que conlleva aquella convicción de la confianza que depositas en una persona y que esta persona se supone deposita en ti. Entonces, la infidelidad realmente es cuando vamos en contra de nuestros principios y valores y estamos actuando de una manera incorrecta, conscientemente, pero que además intentamos excusar o poner alguna disculpa o justificar de alguna manera. Entonces, es bien importante que ahorita el televidente se prepare para escuchar cosas, pero no lo que aquí se diga quiere decir que su marido o su mujer está siendo infiel, ¿verdad? Solo porque hay rasgos similares. Hay que tener cuidado con eso. Ni tampoco que su marido, esas son las causas por las cuales soy infiel y que estamos justificando. Exacto. Hay mucho cuidado, lo queremos aclarar de antemano, ¿verdad? Porque es importante que la persona escuche lo que siente que le puede aportar. Cualquier consejo que aquí vertamos va a ser en pro de la relación o en pro de tu autoestima como persona y tu autovalía. Cómo recuperarte después de una infidelidad. Eso es importantísimo. Doctor, ¿qué le vamos a decir como concepto de infidelidad amorosa? Amorosa. Es rompimiento de acuerdos entre una pareja que según las normas o los protocolos adoptados por una sociedad no se pueden romper. Realmente la infidelidad es traición, es deslealtad. Por eso, pero puede ser física, mental, emocional o a veces con los resentimientos, los juicios, los prejuicios de que se forma la gente que puede acusar falsamente a alguien de infidelidad y solo es en su pensamiento que está. Porque se debe comprobar realmente con hechos, no solamente con que yo me imagino que me está haciendo infiel. Es decir, la imaginación, que son de las formas del pensar, la imaginación, la memoria, la ideación, la perspicacia, la emoción. Todo eso tiene que ver con algo que dice un maestro, que la gente a veces la celotipia, que es una forma patológica de las relaciones de pareja. Un maestro decía que no solo las celos son un egoísmo puro donde no quieren que otra persona disfrute donde ellos disfrutan. Pero por eso es que el egocentrismo y el egocentrismo es básico para la infidelidad. Egocentrismo, egoísmo, claro. Por eso es que la fidelidad tiene que ver, como decía la licenciada, mucho con los principios o los valores que una sociedad, una familia, una comunidad o una persona tenga. Porque tiene muchas aristas. Esto tiene antropológico, sociológico, político, económico, social, cultural, religioso, educativo, de personalidad. Entonces, incluso tiene que ver con la naturaleza. El instinto animal lo da la biología. Incluso lleva a comprobar que en algunas ratas la fidelidad se da por el exceso de oxitocina y vasopresina. Y en el hombre es posible que también se dé eso. Cuando disminuyen la cantidad de oxitocina y vasopresina se tiende a la infidelidad. Porque tiene que ver con el gusto. Acuérdémonos que son enfermedades del afecto. Y el afecto en los seres humanos viene desde la época de los reptiles. Ahí está en el cerebro reptiliano. Está el deseo sexual o el instinto de la reproducción para la conservación de las especies. Entonces, es una cosa que cómo el instinto juega con la voluntad para hacer creer que el objeto de un ser amado se termina cuando nace el primer niño o cuando se tiene la primera relación sexual. Pero eso en el hombre, en la mujer no. En la mujer es diferente. En la mujer la fidelidad se da casualmente en la primera relación sexual con el hombre porque ahí es implícito ese crío, ese ser producto de la concepción. Y eso la naturaleza lo pone y en la mujer principalmente para la reproducción de la especie y conservación de la misma. Así que es un tema delicado, como lo decía la licenciada, que nadie lo tome por su lado. Porque incluso la religión, hay religiones que permiten la infidelidad. No responsable, pero sí. Pero no permiten la infidelidad. Estamos hablando de religiones. No, el islamismo permite la poligamia. La poligamia. El cristianismo y el judaísmo, la monogamia. El budismo tiene otro concepto más apegado al amor de Dios, a todo eso, Dios absoluto, basado en principios muy éticos y muy religiosos. Pero aún en el caso de la poligamia, doctor, recordemos que la poligamia es un vínculo, un círculo previamente establecido. Se considera también en esta infidelidad si una de estas personas establece otra relación con otra persona fuera de ese vínculo y ha aceptado. Incluso a ellos, ahí también se habla de infidelidad. Además, hay algo muy importante. En la religión islámica, o sea, en la cultura oriental, en mucho la mujer no tiene igualdad de derechos que el hombre y es vista como un ser más con una misión de vida solo de ser madre, de complacer al marido y de en mucho no tener los derechos de la autorrealización que en el concepto occidental tenemos de la mujer. La mujer en nuestro mundo se puede autorrealizar sin faltar a sus deberes como madre o como esposa y perfectamente funciona. Además, sí quisiera entrar más adelante después de la pausa en los valores, las creencias, los apegos. Excelente. También vamos a hablar un poco de la personalidad que define que una persona sea más propensa a ser infiel. Ya volvemos. Ninguno. Creo que ninguno o los dos. Depende. Depende de la persona también. Si le quiere hacer infiel al novio o a la novia, pues depende. Los hombres. Por experiencia, he visto. Por eso digo. No se puede decir la verdad. Puede ser el hombre, pero depende de la situación. Depende de las personas como se crían. También puede ser dependiendo de las personas como la cultura de la gente también. No porque mi novia está viendo esto y si digo algo va a enojar. Sí, las mujeres son más infieles. Porque un hombre tal vez se resiente más y llora, pero la mujer no llora, ella se va con otro. Pues yo creo que realmente pues los dos casi hoy se están prácticamente iguales, porque el hombre, tanto el hombre como la mujer, pues vienen, ya no es tan infiel lo que el hombre, sino que es también la mujer, siento yo. El hombre. Como para ellos dicen que hay más mujeres y como hay más mujeres les toca siete cada una. Y por eso es como por naturaleza para ellos. En normal no respetan ni sus sentimientos. Pues yo creo que los dos ahora usted se da la oportunidad para todos. Los hombres somos más de tentación, las mujeres son más de lealtad. Muy interesante. ¿Y usted qué opina? ¿Quiénes serán realmente más infieles? Los hombres y las mujeres. Si me pregunta a mí, yo pensaría que es cuestión de personalidad. Pero veamos qué dicen nuestros especialistas. Dorita, ¿tiene mucho que ver la personalidad en eso, independientemente del género? Claro, por supuesto. Una personalidad. Mira, mucho, no solo va, la personalidad obviamente se conforma del temperamento y el carácter desde que nacemos vamos forjándolo hasta que en la adultez llegamos a constituir una personalidad propiamente dicha. Pero mucho tiene que ver cuando se está formando los apegos. ¿Cómo fueron, por ejemplo, los niños expuestos a violencia intrafamiliar, en donde el padre ha sido infiel, la madre sumisa que no pelea por sus derechos, si lo queremos llamar así, o que deja pasar aquellas situaciones una y otra vez y para el niño va creciendo con un concepto de que eso es normal y es natural? Claro, si lo vemos desde el punto de vista del cerebro reptiliano, el doctor va a decir que sí es normal. Pero la verdad es que el hombre tiene una ventaja sobre los animales que es tener el óvulo frontal en donde puede procesar el raciocinio y los valores se instauran. Entonces, de acuerdo a los valores, la persona, por ejemplo, impulsiva, narcisista, codependiente, con baja autoestima, tienden a ser personas que pueden llegar a la infidelidad más propensa, pero no es algo que lo define. Pero me confunde. Habla tanto de baja autoestima, pero también me habla de narcisista. Es que el narcisista no hay que decir que no tenga baja autoestima, no la tiene. Lo que hace es montar toda una fachada de potentado, de poder, de autocreerse un montón de cosas, porque si rascamos ahí adentro hay una gran inseguridad en sí mismo, no tiene una identificación de quién es ni de cuáles son sus valores y cree que tiene más derechos sobre el otro. Por lo tanto, puede hacer lo que quiera, porque todos se lo deben a él, pero es un concepto que al final encubre una baja autoestima también. Hablemos un poco de las causas descritas de infidelidad, que se mencionan muchísimas. Aquí se habla de la insatisfacción tanto sexual en una pareja, emocional, intelectual, incluso hasta la económica y la social. También se menciona el aburrimiento, el desenamoramiento o la curiosidad por conocer algo diferente. Hablemos de estas causas, doctor. Sí, realmente tiene que ver con la cultura y en una cultura como la nuestra, eminentemente matriacal, ya lo decía, aquí la sociedad nuestra es una sociedad rara, porque las familias difuncionales, la presencia del padre cuando existe es así muy alejada y el niño se cría con la madre o con la abuela o con cualquiera que va pasando por ahí, pero no tiene ese arraigo de identificar el amor paterno-materno en esa relación amorosa, porque este afecto es de amor. Si el problema no es un problema cualquiera, es de amor. Lo que pasa que el Dios absoluto es el amor poderoso, pero todos somos dioses relativos. Y entonces lo vemos nosotros como extrañeza cuando vemos que todos los animales son amorosos también. Y el instinto animal está ahí presente. Por eso es que cuando he hablado yo del cerebro reptiliano, porque está en el inconsciente. Cuando actuamos nosotros físicamente en la representación social, nos atrae una mujer, pero estamos confundidos. ¿Por qué nos atrae? A veces por aspectos que no tienen nada que ver con las modas, sino que con aspectos donde él se tiene que identificar en su reproducción con ese ser. La mujer igual, ve en el hombre no solo lo físico. Ella se quiere reproducir en el fondo, en el fondo lo que quiere es la reproducción y la conservación de la especie con alguien que la atrae. El acento que ya media vez eso se ha concretado, viene en el proceso, la mujer como que tiende más a perseverar con fidelidad para asegurarle la vida a su hijo. No, en el caso del hombre no, es inconstante, pierde eso bien frecuente y no es que la mujer sea fea o bonita, no, aparecen exactamente los defectos. Ahora yo tengo una pregunta para usted porque me está diciendo que es por cuestión de amor, que aquí es la falta de amor. Pero si usted habla con una persona que usted está sabedora, que es infiel, y le pregunta, ¿por qué no deja a su pareja? Y se queda con la otra con la que fue infiel. Y le puede decir, porque amo a mi esposa o amo a mi esposo, y entonces no va a dejar a la otra. Entonces, ¿cómo es esto? Por conveniencia. Sí la ama, pero la conveniencia, por eso es que los que más duran son los matrimonios por conveniencia. Porque ahí en fuerte está el prestigio social, el dinero, la posición social, una serie de cosas que vuelven atractivos y casi no rompen la relación. Una mujer no está aguantando, sabe que el hombre a lo mejor no es que sea infiel, pero sí que no le da la atención de vida. Pero mire, ¿qué es el amor? El amor es el servicio. El servicio, ser dulce, cariñoso, atento, educado. Todas las características el hombre las tiene para hacerlas. Porque la hormona femenina que llevamos adentro, que nos estimula el óvulo derecho, nos hace en el centro del placer activar el centro de recompensa. Por eso es que es hormonal. Pero las mujeres, por ejemplo, y hoy lo voy a decir con mucha, las mujeres, la hormona masculina que ustedes tienen, les sirve para las fantasías eróticas y sexuales que no las dicen. Pero tienen que tener la confianza suficiente con su marido para tener confianza y decirle, mira amor, es que fíjate que esto y esto pasa. El otro con su machismo no le pregunta, porque cuando la mujer le diga, es que quiero que tú dures una hora teniendo una relación, el otro va a decir, esta es donde aprendió. Y esta es quien le dijo. Pero es que así debe ser. La sexualidad y la salud reproductiva tienen que ser sinceras. La sinceridad tiene que ser bilateral. Porque somos animales racionales a veces, pero nos manejamos por emociones y entonces en el asunto de las emociones generan unos impulsos irreprimibles. Y en el caso del hombre, cuando se enamora en base a las emociones, es capaz hasta de suicidarse. Ve a Romeo y Julieta y todos los dramas que han habido en la historia. La mujer no. La mujer es un poco más conservadora. Ella está pendiente más de su cría. Y por eso la mujer es más fiel, mucho más fiel que el hombre. La infidelidad podrá ser tal vez del chato, de una miradita. Pero ya cuando una mujer decide, y eso ustedes lo van a comprobar, decide dejar a un hombre, es que ya se decidió, aunque lo quiera. Pero ya no aguanta con él. Y la mujer es más decidida. Lo que sí también había que ver, los vicios, las drogodependencias tienen que ver. No solo con la infidelidad. ¿Cuántas personas hay que en una fiesta no iban pensando en ser infiel a su marido? Pero después una emborrachada que toma una botella de tequila, en la mañana amanece con cinco en la cama. Y eso pasa cada rato. Y el hombre también. Un hombre ya con una botella y uno crack y marihuana y todo lo que sea, ¿qué andaba pensando en infidelidad? No, él está borracho. Mire, los medios de comunicación se hablan de esto. Porque es negocio, la mercadotecnia, la alienación mental. Hablan de infidelidad. ¿Qué van a andar hablando de infidelidad? ¿Por qué? Porque la infidelidad también es económica. Un banquero debe ser fiel a los que guardan el dinero ahí. Pero porque lo contrario es traicionar la lealtad del que lo deposita. Pero eso no lo vemos. Pero como es de amor, ¿qué es lo que mantiene la fidelidad? El amor a la pareja. Pero lo que pasa es que a veces la gente quiere que ese amor se lo demuestre como somos diferentes. Ustedes, las mujeres, son diferentes a nosotros. Por eso yo le decía la vez pasada que mi esposa, ella me decía que era mi media naranja y yo le decía que yo era su medio limón porque soy ácido. Pero eso no quiere decir que no podemos compartir, dialogar, platicar, convencer y ser humanos. Hay otras causas también que se mencionan. Se habla de infidelidades por venganza, infidelidades por soledad, por abandono emocional, Dorita. En estas causas. Porque como decía usted, probablemente son formas que van a justificar a otra persona de decir por esto era. Porque por soledad, porque me habías abandonado, qué sé yo. Hablemos un poco de esas otras causas. Bueno, la verdad es que una persona, las causas de infidelidad nuevamente se retoman desde los valores. Una persona que depende del amor que cree que le tiene a la otra persona, porque sin eso no puede funcionar, obviamente se está yendo a la parte emocional e irracional. Entonces el amor ya no es visto como un valor de generosidad y de dar lo mejor de sí a la otra persona, sino es visto como te amo porque te poseo. Y entonces cuando se falta a esa, de hecho desespera a la otra persona y la otra persona trata de romper esa relación, pueden venir reacciones de venganza o porque alguien me fue infiel en el pasado, yo voy a ser infiel en el futuro o en el presente. Todas estas son racionalizaciones inadecuadas. Realmente si nosotros no soltamos el pasado psicológicamente y aprendemos a perdonar, ya sea que decidamos continuar o no con la misma pareja, es importante perdonar por nosotros mismos para poder ser libres y no arrastrar lo que nos ha pasado a una siguiente relación. Porque lo que hacemos es cerrarnos de oportunidades, impedimos que establecer nuevas relaciones de confianza y nos estamos basando en algo que todavía nos duele y que como todavía no lo podemos soltar, nos va a impedir formar relaciones asertivas en el futuro. ¿Verdad? Dorita se me adelantó con el manejo y con las tácticas de cómo salir adelante con eso, pero muy bonito. Hay que hablar de la comunicación también. No, eso tenemos que hablar de la comunicación definitivamente. Doctor Lara, están preguntando en Facebook por su libro. ¿A dónde se puede conseguir el libro? Bueno, los de Lesgar mandaron a hacer una edición. Ellos lo tienen, yo se los regalé para que... Pero yo les puedo traer aquí. Muy bien, ¿ustedes? En el diario Colatino también. También el diario Colatino, pero si usted tiene, nos puede regalar un par para tenerlo para la disposición de las personas. Al señor Hugo Presa. Ah, al señor Pedro. Y luego voy a traer. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero antes quiero que vean la siguiente cápsula con el doctor Lizama, psiquiatra, quien nos habla de las consecuencias que traen la infidelidad dentro de la pareja. Veamos. Muy buenas tardes para nuestros amigos de Salud TV. Mi nombre es José Roberto Lizama y yo soy médico psiquiatra, sexólogo y terapeuta sexual. En esta tarde vamos a hablar sobre una de las circunstancias que pueden afectar más la trascendencia de una pareja. Nos referimos precisamente a la infidelidad. Obviamente, cuando el fenómeno de la infidelidad se está dando, es como la procuración de un cáncer. Ya está ahí. Pero si nosotros podemos hacer mucho para identificarlo en sus etapas más precoces o aún así, poder tener algún tipo de razonamiento preventivo. ¿A qué me refiero yo? Si usted da cuenta que no se siente satisfecho, que valora la relación que tiene, que ve que eso le va a causar alguna cantidad de tentaciones. Entonces, hay que ser sincero. Ser sincero no significa ser ofensivo. Ser sincero significa abrir a su corazón y darle pautas a la otra persona que hay cosas que usted quiere ver que sean diferentes para que sean mejores. De esa manera, la tentación de una tercera persona en su vida se va a alejar. La otra persona también tiene que dar cuenta que en la relación hay una evolución y esta evolución trae una cantidad grandísima de condiciones y actitudes. Actitudes juguetonas, actitudes muy serias, actitudes ante la adversidad. Y que uno no puede sembrar un zonazo a la cara, porque cuando uno lo hace así, la otra persona se desinteresa, se enoja, se aleja. Y con el alejamiento puede darse la posibilidad de que comience a relacionarse con otras personas. Entonces, si algo podemos decir a favor de la prevención de la infidelidad, es que nosotros veamos que la liga, que la unión entre uno y otra persona que se aman, es una liga vital. Una liga que necesita nutrirse y es una liga que tiene una fragilidad y que hay que cuidar de esta. Entonces, si algo nosotros podemos hacer para evitar la triste aparición de este fenómeno de la infidelidad, es custodiar la forma en que nos vinculamos a nuestra pareja, como que si este fuera una unión viva, una unión que hay que nutrir, una unión que hay que resguardar, una unión que hay que darle. Pues solo así vamos a lograr la trascendencia de la pareja y la felicidad que nosotros siempre estamos buscando. Mi nombre es José Roberto Lizama, para Salud TV, nos veremos hasta la próxima. Buenas tardes. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando este día de la infidelidad. Esto está muy interesante. Hemos hablado de diferentes causas y quisiera traer a mención una causa que está descrita, que dice también depende cómo una persona puede caer en la infidelidad. Va a depender de la habilidad del tercero, es decir, de la habilidad de conquista que el tercero tenga sobre esta persona. Y el doctor Lara tiene una explicación muy clara con respecto a esto. A ver, doctor, cuéntanos. Sí, la vez pasada hablamos de que los encuentros amorosos se dan en espontáneo, casi de casualidad. Pero la vida no es así. La vida hay que meter el amor de Dios dentro de esa relación. Y una relación amorosa inicia con la amistad. En la amistad uno no lo quiere cambiar, lo acepta como hace. Y además le conoce los defectos y las cualidades principales. Por ejemplo, el hombre que quiere saber a qué se va a meter, que vea a la mamá. Ahí va a encontrar bastantes indicios de cómo va a ser la futura novia. Si le gusta, si por casualidad la amistad florece y se llevan bien, y ven que ya uno se toca la manito, que una florcita, que un beso, comienza la etapa de noviazgo, esa etapa de noviazgo debe ser ni tan lejos ni tan cerca, sino que irse conciliando emotivamente, porque ahí también se conoce el pensamiento, de los gustos, pero también de las emociones. Por ejemplo, si a una persona, al hombre le gusta ver el fútbol y a la otra no le gusta ver el fútbol, para que le pueda estar peleando el fútbol o la cocina, pues no deben de entrar en controversia, que a veces son objetos de separación. ¿Cómo actúan? Nosotros los hombres somos diferentes. Por ejemplo, la mujer quiere que uno le preste atención a tiempo completo, pero uno está dedicado en otra cosa. Pero la mujer le dice, haceme caso. Entonces, uno la tiene que enfocar, porque uno no responde si no ve a la persona. Usted es la mujer así, puede hacer tres cosas al mismo tiempo y la hacen bien. Nosotros los hombres no, somos sistemáticos. Entonces, todas esas pequeñas características llegan al desenlace terrible de la máscara que lleva el hombre con la mujer que ya lo ha controlado, qué es lo que quiere, qué tipo de hijo va a querer. Y fíjense que no tiene que ver con la fealdad. Tiene que ver con la hombría, tiene que ver, a lo mejor, la estatura. A las mujeres no les gustan personas así muy afeminadas. La voluntad, el coraje, cómo enfrenta la vida, cómo resuelve problemas. Eso es lo que le gusta a la mujer. ¿Qué es lo que nos gusta a los hombres? Lo diferente, a veces que se parezca a la mamá. Fíjense que por ahí anda esa caracterización, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué un hombre que tiene una familia blanca no se casa con una señora muy morena? Hay, pero no es lo usual. Regularmente los blancos se casan con blancas, los morenos con morenas. Nosotros que somos raros nos casamos raros también porque no sabemos si somos indígenas, si somos blancos, si somos árabes, si somos judíos. A mí me ven cara de todo. Pero yo digo que soy náhuatl, pipín. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, la relación, ya cuando se van a ver en las relaciones sexuales, debería ser el preámbulo de un romance para toda la vida. Pero no fue así. La relación sexual se hizo al inicio. Ya después ya no hay una forma de ir descubriendo aquel ser que por primera vez... Y hay mucho resentimiento. La primera relación sexual es tremendamente delicada. Pero, hombre, como no sale, ha aprendido del chero. O de alguien que le dijo, no, hombre, se agarra. Y peor, si se emborracha el día de la boda, la va a violar, hombre. La va... Yo he visto en maternidad y en conjunto que veía personas completamente desangrándose por la violencia. Como estuvo su primera relación. ¿Usted cree que la mujer queda con ganas de volver a tenerlo? Va a ser su enemigo para toda la vida. Y ese trauma psicológico le va a perdurar. Y entre cada vez que quiera él tener relaciones sexuales con ellos, ahí viene el reflejo condicionado. Se acuerda la primera vez y se puede poner como sea, pero ya no hay amor. Entonces, todo eso tiene que ver. Porque entonces lo físico y lo emocional y lo sentimental tiene que ver. Entonces, uno tiene que conservar eso. Lo puede recuperar, claro, enfrentándolo, confrontándolo. Y como decía usted, perdonándose uno, mira, amor, perdóname, pero es que yo fui un patano. Y entonces viene otra, mira, no te perdono mucho, pero te voy a dar una oportunidad. Las mujeres siempre son más compasivas. Los hombres no, si con ese machismo le ganan de decir... Sí, es de que me llama la atención que nos decía, pues, de que definitivamente no es tanto la habilidad de conquista del tercero, sino que más bien entra a través de una amistad, conociendo a la persona, tanto sus defectos y sus virtudes. Y esto lo traigo a mención porque tenemos un caso en Facebook de una amiga que nos comenta que su esposo tiene una cierta relación de coquetería con una compañera de trabajo, pero que él lo niega, pero se desvela escribiendo mensajes de WhatsApp con ella y le esconde el teléfono. Ella está desesperada, él le niega todo, pero ella está convencida porque ha visto estos mensajes que dicha relación existe. Dorita, ¿qué podemos hablar al respecto? Lo que pasa es que en este tipo de relación, cuando inicia, el doctor mencionaba algo bien importante dentro de muchas cosas importantes, y es que actualmente las relaciones de pareja, si es que llegan a la segunda o tercera cita antes de llegar a la cama, o sea, es casi que una cuestión que no se deja madurar una relación emocional como tal, y cuando nos hablamos de un caso como el de la amiga en Facebook, realmente de alguna manera él está en esa etapa de coquetería y de juego, que secreta adrenalina, que de emoción, que da alegría, una etapa muy bonita, pero es muy fácil caer en la infidelidad, es abrir una puerta. Es abrir una puerta. Entonces, fíjate que una de las cosas más importantes es, si a ti te atrae una persona de esa manera, dale corte inmediatamente, antepone tus valores, antepone el riesgo de romper tu familia y tu estabilidad emocional y física y de todo, por algo que a lo mejor no sabes si va a funcionar, o si vale la pena siquiera, ¿verdad? Definitivamente, lo que mencionábamos muchas veces es sencillamente curiosidad, aburrimiento, deseo de ver qué pasa, pero es abrir una puerta que posteriormente no se va a poder cerrar, así que, amiga, ojalá que salgas adelante de este impase. Mucha comunicación, mucho amor, mucha paciencia y a la vez también un poco de oración. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Veamos nuestra sección de Food Style. Nos presentan alimentos que son considerados afrodisíacos. Veamos. Este día en Food Style conoceremos los alimentos que poseen propiedades afrodisíacas. Comenzamos con el chocolate. Este afrodisíaco por excelencia contiene teobromina, un componente parecido a la cafeína que aporta energía. También activa la serotonina, que genera placer y buen humor. También el espárrago. Tiene efectos erotizantes por su alto contenido en vitamina E, que aumenta el flujo sanguíneo y oxígeno en los genitales. Además, contiene potasio que interviene en la producción de hormonas sexuales. Finalmente, en las bebidas, encontramos el vino tinto al igual que el champán. Producen desinhibición a nivel cerebral, mayor circulación sanguínea y facilitan el deseo sexual, la excitación y el orgasmo. Muy interesante. Como decíamos, realmente el vino, las bebidas alcohólicas, realmente lo que hacen es una desinhibición. Por lo tanto, esos valores quedan ahí ya como sueltos, olvidados. Pero yo quisiera que Dorita nos hable un poco cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los seres humanos, por los cuales es más fácil caer en un problema de infidelidad. Bueno, existen varios factores que hemos mencionado. No solo son los factores físicos, pero también son intelectuales y emocionales. Entonces, dentro del factor físico, obviamente que la pareja debe complacerse mutuamente. Es obvio que para mantener la llama hay que verse bien, lucir bien, darle gusto a la pareja. Muy importante es la comunicación. Porque en una relación de pareja, lo primero es cómo se fundó inicialmente esa relación. Si esta pareja, antes de ser pareja, cuando se conocieron, iniciaron teniendo una aventura, incluso hoy en día se estila que hasta en la primera cita ya tienen relaciones sexuales. Obviamente eso da una falsa sensación de pertenencia, lo cual puede distorsionar la evolución de la pareja, ¿no? Como tal, se quita la fantasía, se quita la necesidad que tiene el hombre de imaginar y de querer conquistar. Porque sí son partes que van inherentes en el cerebro reptiliano. El hombre quiere ser conquistador y la mujer siente que necesita ser halagada, amada, sentirse amada sobre todo, protegida. Son cosas esenciales que, dejémonos feminismo y machismo aparte, la mujer es diferente al hombre y el hombre puede realmente su impulso, darle gusto a su impulso, pero realmente se distorsiona la trayectoria de una pareja. Yo recomiendo altamente que las parejas inician por ser amigos, por observar los defectos de la otra persona y valorar si puedes convivir o no con ellos, porque todos tenemos defectos. Si pasas a la etapa del noviazgo, también es de ir conociéndose qué le gusta al otro para que el amor se vaya desarrollando en tanto le vamos dando gusto, llenamos las necesidades y lo que emocionalmente al otro le agrada, porque eso es lo que hace que hayan terceras personas cuando no se atiende eso. Bueno, lo dije realmente muy minimalista, no es solo eso, pero sí influye. Y cuando una persona se casa, si quiere que su matrimonio le perdure, ambos deben de autorrealizarse como personas. No podemos estar a la par de una persona que se siente inferior, que tiene baja autoestima, que es negativista. O sea, necesitamos ir a la par los dos como de la mano, ayudándonos, empujándonos, que ambos nos autorealicemos, tener comunicación de todo tipo de cosas abierta. No que le voy a esconder esto porque ahí comienza, cuando hay pequeños engaños, comienza a haber desconfianza. Entonces, y es necesario que no haya la rutina, a veces mata el amor, las vidas paralelas, cuando la persona comienza a ser más madre que esposa, o la mujer y el padre se va por su lado con sus amigos como que tuviera 15 años. O sea, no, deben de llevar un proyecto de vida en común, un proyecto que tiene una meta en común y en donde se toman en cuenta y se valoran las opiniones de ambos. Más o menos por ahí serían uno de los consejos que yo daría para evitar esto. Pero estos serían consejos de, estamos hablando de una relación que inicia, como para prevenir llegar a estos problemas. Pero, ¿qué le podemos decir a gente como la amiga que nos escribió, que a lo mejor están pasando por un momento en el cual se ha perdido la confianza? Y existe esta, puede ser celopatía de ella, o puede realmente ser que hay algo detrás de este, y el esposo escondiéndole el celular y lo ve que está whatsappeando y que borra los whatsapps. ¿Qué podemos decirle a ella? Es que, fíjense, es problema de inmadurez. Entonces, nosotros cuando no maduramos, el instinto animal en lo social se vuelve capricho y queremos que el otro haga lo que a mí se me ocurre. Y dos caprichosos pasan peleando hasta por el color de la pintura de la pared que iba a hacer. Y además el hombre no se da cuenta que él ha enfermado a su pareja. Entonces hay que tener cuidado, el hombre tiene que tener cuidado incluso hasta de preguntarle si llega a su casa en la noche y la ve empurrada, que no le diga, hola vieja, ¿qué te pasó? Se le quemaron los frijoles y él no sabe, y le dice, ¿qué te importa? Si le golpearon el carro va a estar enojada por el rayón del carro nuevo. Y el hombre le dice, hola mi amor, ¿cuál mi amor? Entonces que no le pregunte, mejor hoy, bueno, que entre cantando a la casa, allá cuando ella ya le pasó le va a decir, ¿y cómo te fue viejo? Y el que le diga, bien galán, fíjate que me salió bien. No, doctor, pero no creo, porque si la mujer puede ser que en el fondo necesite que le pregunten qué le pasa. Claro, pero es que la respuesta es que si se le acaba de quemar los frijoles, o se quemó, o se le cayó el niño, ella está pensando en eso. Lo que yo quiero decir, estos son ejemplos, que dos caprichosos deben madurar. Y saber que las circunstancias solo son influencias. Que quien va a definir la situación, si va a ser moderada, feliz o armoniosa, es cada quien. Pero yo le daría un consejo a esa mujer realmente. Y creo que es importante que, por ejemplo, en el caso puntual este, yo lo que haría es que realmente deje de asumir, porque se puede devolver hasta paranoica. Se va a enfermar. Se va a enfermar, le puede dar de todo, y va a estar ella también ocultando sus emociones. Lo mejor es sincerarse. No acusar, por favor, sino centrar en cómo yo me estoy sintiendo. Fíjate que tal vez tú no tienes ninguna mala intención con esto y esto, pero yo me estoy sintiendo como con desconfianza. O sea, invitar a que la otra persona me pueda dar unas explicaciones que me hagan sentir bien. No decirle qué estás haciendo con el celular, por qué no me dan la clave. O sea, acusando, porque lo que va a lograr es que el otro se defienda. Lo que necesita ella es apelar a la parte sensible de él para que la comprenda cómo ella puede estarse sintiendo y decida él sincerarse, como invitarlo o evocarlo o inducirlo a que se sincere o a que le ponga fin a eso, ¿verdad? Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy. Bueno, estamos en el programa hablando de la infidelidad. Hemos hablado un poco, mencionamos el caso de nuestra amiga en Facebook y la licenciada Dorita lo que le recomienda es sincerarse. Yo creo que esto se basa al final en problemas de comunicación, que es bien importante, que otras cuestiones, y además de no entrar en paranoia, ¿cierto? Porque tal vez, como dices, solo está asumiendo, tiene que realmente tener una evidencia, ¿verdad? De que esto está pasando, porque si no el esposo puede sentirse también acusado. Y esto generar un ambiente hostil dentro de su familia y enfermarlos a ambos y venir a hacer una molestia realmente dentro del matrimonio para los dos. Y si tienen hijos. Y si tienen hijos, doctor. Exacto, el daño para la familia. Para toda la familia. Para toda la familia en general. Dorita, ¿qué más podemos recomendar? Detalles, ¿qué cosas no podemos olvidar siempre? La pareja tiene que sentirse, como usted decía, amada, respetada, atendida. ¿Qué más? Aceptada. Aceptada, tal y como es. Aceptada también, tal y como es. Es muy importante escuchar. Mira, en una relación de pareja siempre nuestra pareja nos va a decir las cosas que le molestan, las cosas que quiere cambiar. Y a veces somos bien duros y, bueno, yo siempre he sido así, así me conociste. Pero es una actitud inadecuada. Y egoísta. Y egoísta. Entonces, realmente debemos de crear conciencia que si yo tengo un proyecto de vida en donde lo más íntimo de mi ser lo comparto con mi pareja, es lógico que tengo que invertirle a mi pareja si la quiero mantener para toda la vida, ¿no? ¿Cómo le invierto? Invirtiendo en mí misma. Haciendo aquellos cambios que yo necesito hacer, que me hacen sentir bien, que van de acuerdo a mis valores y a mis emociones, pero que además complacen a mi pareja. Cuidar de los detalles, porque eso es lo que más se nos olvida. Cuidar de los detalles, tener detalles con el ser amado, ser afectivo, ser cariñoso. Si no, mucha gente alega que nunca fueron cariñosos con ellos, entonces no pueden ser cariñosos. Eso se aprende. Esa es una conducta aprendida que se puede desarrollar en cualquier edad y en cualquier circunstancia. También la forma en que abordamos los conflictos. No podemos estar peleando, renegando, gritando, regañando y después pretender una relación amorosa con la pareja cuando hemos estado realmente sacando lo peor de nosotros mismos. Yo siempre digo que en casa es el palacio de cada ser humano donde debe llegar a reposar. Entonces las relaciones deben basarse en el respeto, en el afecto y en la forma en que trato con la regla de oro, no le hago al otro lo que no me gusta que me haga a mí. Y en la confianza. En la confianza sobre todo. Excelente. Vamos a ver, doctor Larr, qué vamos a recomendar. No, yo siempre repito lo que decían los toltecas, los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos es no tomarse nada personal. Cuando uno diga una palabra que sea impecable, que no dañe, que no sea magia negra, no hacer suposiciones de cosas que uno no... Mire, aquí la gente chambrosa es buena para irle a cortar cosas de, ya lo vi, no es cierto, no lo vio. Y lo último, hacer el máximo esfuerzo con cada una de las tres. Pero el máximo esfuerzo quiere decir, si estoy enojado y no quiero oír hablar a este, bueno, hacer el máximo esfuerzo de oírlo y me voy a calmar. Porque, mire, de neuróticos, neuróticos, yo soy un ejemplo. Pero, claro, en ese proceso de recuperación hoy ya aguanto un par de cosas, bastantes. Me programo en la mañana, en la mente, este día pase lo que pasa, venga lo que venga. Yo debo ser amoroso con los demás, no debo andar juzgando, debo aceptar la calidad de la gente tal como es, no los debo andar prejuzgando, los debo de aceptar como son. Eso se llama conciencia plena, los budistas lo hacen. Y es relajarme, si siento la colerita de lo que me están diciendo, respirar diez veces, tocarme el pulso, tener conciencia de no responder porque yo sé cómo soy. Yo soy especialista en ir a, exactamente ir a pegar donde yo sé que le va a doler a alguien. Y eso me lo tengo que quitar porque yo ya me conozco. Mire, conocerse a uno mismo, eso es básico. Pero es más difícil. Es difícil porque uno se hace quites, entonces decir, y es confrontándose con uno mismo. Si yo ya sé que soy como soy, bueno, no me lo voy a quitar de la noche a la mañana, porque ese es un aprendizaje, eso es lo cognitivo-conductual. Claro. Bueno, y recuerde que todo momento hay que pensar y recordar cada momento desde en los matrimonios de años, pues, o en las relaciones de años, el cómo se conocieron, cuánto se aman. Y se dice por ahí que una cita a la semana entre esposos o pareja sin hijos es vital para evitar el divorcio, evitar las infidelidades. No me queda más que agradecerles, doctorita, de verdad, un placer. Doctor Lara, ha sido un gusto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Venimos el lunes a hablar de congestión nasal. Nos despedimos con la doctora Mónica Ayala, quien nos habla de por qué es importante y beneficioso correr para nuestra salud. Que tengan un feliz fin de semana y Dios los bendiga. Mantener nuestro cuerpo activo es primordial para nuestra salud. Es por eso que en la Nota Fit del día hablaremos sobre los beneficios de correr regularmente. Uno de los beneficios de correr regularmente será los cambios físicos que notaremos. Tendremos un cuerpo más delgado y tendremos una mayor resistencia. Esto lo lograremos si nos ejercitamos regularmente al aire libre o en una banda sin fin. Otro beneficio muy importante de correr es que reducimos los niveles de estrés, ya que al correr liberamos endorfinas. Además, mejoramos nuestra fuerza muscular, ayudamos a prevenir la osteoporosis y disminuimos el riesgo de fracturas. Correr fortalece nuestro sistema inmunológico, disminuye nuestros niveles de colesterol y triglicéridos y como si fuera poco, mejora y nos da mayor resistencia cardiopulmonar. Recuerde que para prevenir la obesidad es necesaria una alimentación balanceada y realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Esto es todo por hoy en la Nota Fit del día. Soy la doctora Mónica Ayala. Nos vemos en la próxima.